Un capítulo de Last Dioneers Survival Aquí con mi hermano, claramente Es el que está jugando Es mi canal, pero es el que lo está jugando El cachorro, ¿cómo lo llevo? Sí ¿Lo llevo a la basura? No Entonces, ¿cómo le saco? Vale, entonces Aquí, ¿qué pasa? Vete a... A Manroba Espera Manroba ¿Y te apuestas que Manroba? ¿En qué nivel es? Nivel 10 No sabemos qué nivel es Espera que a lo mejor Vale, vete aquí Que a lo mejor te sale más sencillo hacerlo que arreglarlo Y yo quiero hacerme la ducha Porque mira Pues coge todos los materiales que se necesiten y... Para la ducha Para la ducha No, no te va a tirar ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué sí? 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 Vamos a ver Yo, ¿dónde iría? Aquí 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 haya muchas personas En el anterior capítulo dijo Espero que no haya muchos zombies Porque a lo mejor no me va a echar Y voy a ver Porque lo edité Es que tío Y me tiró 11 horas diarias editando 11 Esto es un zombie ¿Qué pasa? Lo voy a dejar Mami, te la conmigo Apoyarte Y decirle Que no se haga spam Lo ves Y decirle que eres un poco tontito Te lo dije Me gusta no vendía el agua Es que aquí Sabes Hay muchas cosas Pero No entendió que haber ido Vamos a ir A otra zona Porque ahí solo me deja Esa parte Es que te ponen cosas Son de nivel 50 ¿Sabes? Ah, ya A ver Vamos a ir Vale, vale Corriendo Luego al motel Al motel Y al visil Al visil Y luego a casa Y luego al visil Y luego a casa Vamos a ver Vamos a ver Si no hay mucha gente Vale A ver Que toca 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 Y suscribiros Darle a like Y compartir A ver Esos ojos Yo los pongo Al final Por si lo recuerdo Eso No hay una duchita No hay una duchita No hay una duchita No hay nada malo Que se necesitan armas Que se necesitan armas Ya tengo pa' hacer A ver Quédate quieto No Tú Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Ya ha roto los pantalones Y los tengo que traer Con los pantalones Agosto los pantalones Agosto con los pantalones Eh tú me muero Me muero Que no Que no mueres Vale Vete a la casa Que tiene hambre Corre Corre Ahora corriendo 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 Corre Ábrelo Abre el panquete Sabes que hay más zombies Me da igual Lo abres A ver No hay más zombies Vale Y nos vamos corriendo Mira Mira cuánta peste saco Eh Corre Machete Que pasa Ahora Ahora Que Que has que Bufado Nosotros tenemos Un cupón No se para Que Oh Una modificación En el Pate Le quitamos Mucha A la vida Que estamos Nosotros Como 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 Una Una duchita No vendría Nada más O sea Para la casa Y hacer La ducha Vale Vamos Corre Para la casa Para la casa Para la casa Mostrar Mostrar Venga Venga ves Ves que estás muy cerca Corre Corre Luego vamos a casa Ya estamos Espero Espero que No se para Mis Como Té Porque tenemos 39 Deber Como Como Se consiguió A lo mejor Duchándote A lo mejor Comiendo A lo mejor Bebiendo No lo sé Muchas cosas Hay Duchándote Salvatos Me voy a morir Desde Eso Ya Aquí Están De las armas Hola Comerciante Tengo Hambre ¿Me Podría Dar Comida? Mmm Mi Caja De armas Por Tus Cosas Un Trato Justo Sí Un Tratijo Un Trato ¿A que Te Robo? Tengo No Es que Me va a comer Esto Bueno Ahora Tenemos que Ir Vamos a ir Vamos a ir Al comerciante Y le vamos A decir Vale Pero déjame Te habrá Te habrá Te habrá Lo te hago Ahora Pum Pum Tienes Es que Te ha dicho Atrás 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 Otanás Me voy a coger La pistola Y me voy Corriendo ¿Vale? No Sí Vale Está en la Atrás Que asusta Va 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 Por Atrás Llévate El paquete El paquete El paquete El paquete El paquete Para ¿Qué quieres? Para El paquete Chulitos No me lo Diga No 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 Tío Es que Es tontito Mi hermano No Ya No Bueno Pues Hasta Aquí El Vídeo De Es Que Es Tantito Que No Tantito Gracias.